Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Si ayer te sedujo el mambo Y hoy te aburre el cha-cha-cha Si el sol es lo más último ¿Qué se ha hecho para bailar? Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Tu nombre no se ha borrado En tu alma de rumbero Aunque te hayan olvidado Tú mueres siendo sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero A Rafa el abarroso A Piñero canto yo Esos son grandes soneros Que Cuba siempre mentó Sonero Nunca olvides tu son Sonero No quiero mambo Ni bugalú Sonero Nunca olvides tu son Sonero Lo que quiero es mi negrita son Sonero Nunca olvides tu son Sonero Nunca olvides tu ser Seguirás Sonero Su Un Y Un ¡Gracias! ¡Apriega! Sonero, nunca olvides tu son Sonero, no quiero mambo ni bugalú Sonero, no te olvides de tu son Sonero, oh qué rico y retozón Sonero, no quiero, no quiero chingalí Sonero, tampoco ni bugalú Sonero, ay lo que quiero es guarachar Sonero, lo que quiero es tu manchada Sonero, pero qué rico es mi son Sonero, ay nunca olvides tu son Sonero, ay cosas ricas ven pa' acá Sonero, ay que yo quiero guarachar Sonero, sonerito de España Sonero, que yo quiero tu manchada Sonero, ay nunca olvides tu son Sonero, ay cosas ricas ven pa' acá Sonero, ay cosas ricas ven pa' acá Gracias.